Sí, que los de 13 ya están haciendo enojar a mi papá, pero no sé qué, si son buena onda, pero creo que no lo serán por ningún problema ni razón, pero mira que ahí están en todas las llamadas, pero los de 13 no importan, pero lo que pasa es que no saben trabajar, mi papá se la pasa toda la noche y todo el día con ellos, pero, pero ya no sé ni qué hacer, pero ya, 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 pero que el restaurante cocoliche ya no tenga el trabajo de los pequeños, pero con los 13 que se hagan su, que compren la comida del mercado famoso y no de los del tercer, eran de esos pedidos asquerosos.